Gracias, señora presidenta. Ya que hoy hablamos de injurias al rey, me permitirán que mis referentes sean un poquito políticamente incorrectos. En 1999, la polla Records criticaba los privilegios de la corona diciendo pedir a la población más fe en el país, jodete tú, yo vivo bien. En 1994, Spets criticaban que la corona fuera designada directamente por un dictador, diciendo reivindicar al que me va a poner en shock, yo voy a ser rey, ser per collons el cap de l'Estat. Pero podemos ir aún más atrás. En 1979, el Tai recuperaba el camp des Maulets, los pesos a la agua y los amos al clot, y si no le empara al nuestro señor, tallaremos la cua a Felip de Borbó. ¿Esto era injúria? Era políticamente incorrecto, sí, pero atentar contra la libertad de expresión es censura, y parece que se censura más en 2018 que en los 80 y los 90. Para ustedes la corona es intocable, como lo son las calles con nombre de líderes franquistas o la ultraderecha y sus agresiones. Su legado de ayer lo creen aplicar hoy, la censura. Pero se les acaba el chollo y el Tribunal de Derechos Humanos dice que quemar una foto del rey es libertad de expresión. No será muy diferente cantar una canción contra la corona. Así que, en palabras del censurado también Valtónic, son respetuosos con la Constitución. En cambio, los derechos humanos se os pasan por los cojones. Gracias. Señorías, por dignidad de la Cámara y el respeto a sus señorías, pediré que se retire la última expresión. Muchas gracias. Gracias.